Prefiero mejor la muerte, ahora es que quiero vivir Sabiendo que en esta vida nos cambia tanto la suerte Y aunque no quiero perderte, hoy te alejas de mí Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida Cumpliendo mi triste suerte Si mi destino es quererte Y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida Sufriendo mi triste suerte Si mi destino es quererte Si mi destino es quererte Y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer 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 Cómo es de duro querer